Hola, mi nombre es José Manuel Foncubierta y os doy la bienvenida al vídeo producto final de la unidad 5 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. Ha llegado la hora de realizar el reto final de la semana. Recuerda que tu aportación es muy importante para el aprendizaje de todos nosotros. El reto de la unidad consiste en realizar una pequeña reflexión de autoevaluación acerca de todo lo que ha significado para ti el seguimiento de este curso sobre Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. Tendrás que seleccionar el contenido visual o audiovisual para acompañar tu entrada de blog de manera que sirva como símbolo o metáfora de lo que ha significado realizar este curso para ti. Nos encantará ver con qué imagen quieres traducir tus sensaciones o con qué canción quieres expresar lo que ha sido tu mundo interior a lo largo de ese proceso. ¡No olvides compartir tu trabajo! ¡Ánimo y adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!